Sin ser la más grande del país y la más comercial, Cuenca es una ciudad cuyo ritmo de crecimiento nos enorgullece a todos los ecuatorianos porque además lo hace de manera planificada y ha podido desarrollar el aspecto industrial gracias al trabajo de su gente. Pues sí, y además es un referente de arquitectura, ha marcado su propio ritmo para alcanzar un desarrollo muy positivo. Hoy es una ciudad multicultural y una de las más atractivas para el turismo que al mismo tiempo ofrece un alto nivel de vida a sus habitantes. A continuación tenemos una nota muy interesante acerca de esta hermosa ciudad, la ciudad de Cuenca. Lo que fue la ciudad cañari del Tomebamba que en 1929 durante la guerra civil inca fue destruida en su totalidad por Atahualpa quien se habría enterado de una posible traición que beneficiaría a su medio hermano Huáscar. El 12 de abril de 1557 fue fundada por el Vierrey Hurtado de Mendoza con el nombre de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. Adoptó las nuevas costumbres españolas, sobre todo lo religioso y arquitectónico. Hasta aquel 3 de noviembre de 1820, fecha en la que alcanzó su independencia. Desde ahí creció en extensión y población. Confiados, entusiastas y estamos trabajando con nuestros asociados, con nuestros afiliados viendo el dinamismo que se está dando ya en la organización por parte del sector público y privado. Desde antes de su nacimiento como ciudad, Cuenca ha marcado su desarrollo en el campo artesanal e industrial. Aquí hoy se elaboran neumáticos, cerámica, licor, línea blanca y calzado. Cuenca no tiene las ventajas de otras ciudades, por ejemplo, ser un puerto principal o ser una capital política del país. Por lo tanto, su desarrollo ha sido, como digo, a pulso a raíz del esfuerzo de sus propios empresarios. Gracias a estas actividades, Cuenca crece planificadamente como una ciudad cuya arquitectura es un referente nacional. Esta ciudad horizontal que va rebasando los límites de la ciudad urbana y va tomando espacios del área rural. Ha crecido por el esfuerzo de su gente y hoy está en la mira del mundo.